Música Que mi mamá tiene su teléfono, una carcasa que parece una cartera y estorba ¿Y qué problema hay que parecer una cartera? Las mujeres no usan carteras Ah, sí, todos, pero estorba para acostar, quítasela ya O sea que las mujeres que tienen cartera no se pueden acostar No, sí se pueden acostar, pero su teléfono de mi mamá no se puede acostar bien, ya, no Cuñelo con un billete de 100 dólares para que no se mueva Ya, mire Cuñelo con una toalla, con un libro Sí, ya se puso Ya Y es que usted se va a acostar Ajá ¿Tiene sueño o qué? No ¿Entonces para qué se va a acostar? Ah, no me acuesto entonces No, no, como usted quiera, pero como la vi que se iba a acostar pensé que tenía sueño Eso usted me dijo Bueno Bueno ¿Entonces cómo se va a quedar? ¿Acostada o sentada? Acostada, así Lo que usted me diga No, lo que usted le diga, no, lo que usted quiera Porque yo acaso soy el que me va a acostar Yo estoy sentado Ah ¿Usted cómo quiere? Pues acostada Pues acóstese Pues ándele No, mejor sentada Ah, bueno ¿El gallo o el gallina? Ya ni sé Yo tampoco ya ni sé Ya no se sabe Bueno Entonces empecemos Hoy es viernes 7 de julio del año 2023 ¿Cómo llama tu papá? Israel ¿Y tu mamá cómo llama? Beatriz ¿Qué es lo que tú mueves que a veces suena? ¿O es el micrófono que rosa contra tu...? Eso, eso es lo que estaba rozando Estaba rozando contra la tela De mi chamarra Eso, estaba sonando con la chamarra Oh, sí Creo que ya Listo, ya no lo muevas Déjalo quieto Porque cada que se mueve suena Lo puedes soltar Sí, sí ¿Ya? Bueno ¿Cómo llama tu mamá? Beatriz ¿Tú con quién vives? Con Beatriz Con mi mamá, Beatriz ¿Tienes hermanos? Sí, tengo tres ¿Viven aparte? Ajá Y hoy, ¿qué estás dispuesta a cambiar? Ay, mire, pues Yo siento a veces que nací muy defectuosa Nací defectuosa Ahora miramos qué defectos tienes Pero es que tenga en cuenta que a usted la hicieron de noche Antes quedó muy bien hecha Si a usted la hubieran hecho a las 12 del día con bastante luz en el patio hubiera quedado muy bien hecha Pero a usted la hicieron de noche A lo oscuro A lo mejor Pregúntele a su madre ¿Qué le hizo de noche? Bueno, es lo que le iba a decir Le voy a preguntar ¿Y qué defectos tienes? Pues es que Me pongo de malas muy fácil Ahorita ya estaba de malas ¿Y qué es ponerse de malas? Cuéntete O sea, de que alguien hace algo y le digo ¡Ay, aquí está! Y ya, me pongo de malas Me pongo de malas Me enojo muy fácilmente Me enojo fácilmente Entonces le sacamos ese chamuco Ah, yo creo que sí Saquémoslo ¿Y con quién te enojas? Con mi mamá No sé, pero como que con ella Me enojo más fácilmente siempre Listo Como que, no sé A veces soy muy odiosa Ah, no, es que una persona que se enoja A cada momento No es que sea muy cariñosa No Entonces a veces odiosa Entonces le sacamos eso también Sí, también También saqué Y rencorosa también Saquémosle eso Y decidiosa Eso es lo que también tengo Soy muy decidiosa Digo, puedo decirle Mañana me voy a levantar Y me voy a ir temprano a hacer ejercicio Y ya después ya O puedo decir Sí, mañana voy a hacer esto Y no lo hago No cumplo lo que prometo Ajá Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Soy bien contestona Ay, muy bueno Que le hagan preguntas Si usted conteste ¿Qué tal que le haga preguntas? A usted que calla y no conteste Sí, pero O sea, contestona mal Con mi mamá Luego Me está regañando por algo Y le contesto Listo ¿Cambiamos eso también? Sí, también También cambiamos eso ¿Qué más vas a cambiar hoy? Mire, también quisiera yo Aprender inglés Ay, qué problema hay Porque se me dificulta ¿Qué problema hay? Se me dificulta Ah, es que Se me dificulta Y soy muy penosa Para hablarlo con los Penosa Usted es mujer Usted no debe decir penosa Eso que lo digan los hombres Usted es tímida Tímida Para hablar el inglés Y se me dificulta Oiga, y es que Está haciendo mucho frío Allá en Dallas Que usted está de chamarra Ah, es que aquí tenemos el aire Y sí hace frío Tengo frías mis manos ¿Y por qué no apague el aire? Y ahorra dinero Y ahorra Y hace calor Ah, hace Entonces Prende el aire Porque hace calor Luego Usted se pone chamarra Porque está haciendo frío Entonces Sí Hace frío aquí adentro Bueno, entonces Por lo menos Eches el pelo hacia atrás Para que no esté rozando El micrófono Es que creo Es mi chamarra Creo Entonces quítese la chamarra ¿Sabe qué voy a hacer? No, no sé Voy a adivinar Se va a enredar El audífono En la oreja Ah, ya me vio Ah, ya adiviné Ya creo que Así ya Vamos a ver Parece que quedó mejor Tímida para hablar El qué El público Ajá Sí Ah, bueno El inglés El inglés El inglés con los gringos Me da Timidez Oye Y es que ¿Qué le hacen los gringos A las mexicanas Que no pronuncien bien El inglés? No lo sé Pues haga el ensayo Mañana hables mal El inglés A ver qué pasa A ver si la secuestran Si la ahorcan Si la queman Viven en una fogata familiar Hagamos el ensayo Ah, bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este También este Soy muy Me molesta Cuando alguien Está comiendo Este Y hace mucho ruido Ay Dea A usted no le enseñaron Que si no quiere ver algo Cierra los ojos Le va a mostrar Cómo es Cierra Y ya no ve A usted le le enseñaron Pero escuchar Pues es igual Si usted no quiere Escuchar algo ¿Qué hace? Cierra los oídos Voy a estar comiendo Así Tapándome los ojos No, comiendo no Usted puede comer Con los ojos abiertos Usted me dijo Que es No quiere escuchar Cuando alguien está comiendo Cierra los oídos Vale ¿Usted no sabe cerrar los oídos? Sí No Si no En última ¿Sí o no? No Le voy a enseñar Pon este dedo así Luego pon este otro dedo así Y una vez que tiene Los dedos así Los pone así en las orejas Y ya no oye nada Pero que haga ruidos O sea que Truene la Ay no Que truene la boca No Y cómo va a tron Cómo va a escuchar Que está tronando la boca Si usted está así Bueno que hacen Como si fueran vacas Comiendo así Y es que usted Cómo come Cuénteme Aquí ese chisme Usted cómo come Pues con la boca cerrada Así Y los otros comen Con la boca abierta Y cómo hacen Para masticar Con la boca abierta Es así Pero las cierran Cuando van a masticar No Mastican con la boca abierta Eh pero eso es muy difícil Intente usted masticar Con la boca abierta Y verá que no puede Aunque se le salga La comida Mastican Pues mire Para otro lado Qué problema tiene Ay Y si los tengo Vea Cantinflas Ese gran filósofo Mexicano Que usted no conoció Decía Es mejor Que coma feo Que digan Aquí se murió de hambre Imagínese Uno morirse de hambre Para darle gusto A Valeria Eso de que come bonito Bueno Me molesta Ver comer Voy a poner aquí Qué más vas a cambiar hoy Es que a veces Tengo muchos Malos pensamientos O sea Estoy de la nada Normal Tranquila Y empiezo a pensar Cosas malas No sucias Pero malas O luego cuando Estoy triste Me pongo triste De la nada También Me pongo triste De la nada Puedo estar La otra vez Estaba comiendo Y de repente Sentí como que Algo aquí Y me quería poner A llorar Y ya me dijo Mamá ¿Qué tienes? Lloro nada Pero me entra Como un sentimiento De querer llorar De repente Y qué problema hay Lloró Jesús Lloran los guaduales Lloran los cocodrilos Llore el sauce Llorón Qué problema hay Que una joven mexicana Bonita llore Pues No sé Y ya después Cuando me peleo Con alguien Después Vea Usted se ve Que no ha escuchado Una canción mexicana Muy famosa Y se llama Llorona Y es mexicana Se ve que usted No la ha escuchado Pero ella lloraba Porque se le murieron Los hijos Yo No sé por qué Se ve que sí La escuchó Pero yo no sé Por qué Ahora averiguamos Por qué Ahora averiguamos ¿Qué más Vas a cambiar? También empiezo Esos pensamientos O sea De repente Me van a pensar Cosas Feas Porque son feas Y luego está Un ejemplo De una cosa fea Es que luego Bien fea Lo más fea Que se le ocurra Pues en 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 matar a alguien O matarme A mí mismo También O sea Son pensamientos Listo Vea Primero que todo Si se mata A sí misma No puede matar A nadie Porque cómo lo va a matar Si usted se mató A sí misma Cierto Pero primero pienso En matar A la otra persona Y después Bueno ahora sí Vamos bien Vamos bien Y cuál sería La otra persona Pues no sé A las personas Va para donde el chamuco Y ellos van para otro lado Cierto No, no Quitemos más bien Los pensamientos Salgo perdiendo Sale perdiendo Más bien Quitemos los pensamientos Para que no se vayan ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo malos hábitos Tanto alimenticios Como para hacer Es que yo quiero Yo quiero hacer ejercicio Hay que se limpiar Pero me ganan Mis malos hábitos Vea Usted no sirve Ah, mañana Vea Usted no sirve Para monja Ya me di cuenta Que no sirve Para monja Por los hábitos Por los hábitos Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? También A veces No me No No acepto Mi cuerpo Tal y como Esa es No acepto Nadie Ni mi color de piel No sé Nunca me ha gustado Desde que era pequeño Nunca me ha gustado Mi color de piel Listo Porque mis hermanos Son cueros O sea Los que son distintos Son ellos No usted Aurelie ¿Por qué lo sabe? Ellos son los hábitados Tú no Porque los Vea Le voy a demostrar Le voy a demostrar Que los distintos Son ellos Aurelie ¿Cómo me lo demuestra? Súper fácil Usted es mexicana Dígame la verdad No me diga mentiras ¿Cómo eran los aztecas? Güeros No Dígame la verdad ¿Cómo eran los mayas? Güeros Morenos Entonces ¿Quiénes son los distintos? Ellos 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 son los que Si quieren cambiar Que cambien ellos Aurelie ¿Cómo cambian? Se van Dos meses A la playa Playa del Carmen Al sol Aurelie Y si se queman Más de la cuenta Ah pues el problema Ellos que vayan midiendo Más o menos Cuántos están morenitos Allá en Playa del Carmen En Veracruz Pega más el sol No pues que si quema Ya nos quedan Demasiado negros No no Más bien Playa del Carmen Que queden así morenitos Como mayas o aztecas Sí Después hablamos con ellos Para que se vayan Para el sol Bien ¿Qué más vas a cambiar O retirar? Este Bueno Yo quisiera Que me hiciera Un escaneo De cuerpo completo Porque También siento que Bueno Cuando tengo la menstruación Me dan cólicos Muy fuertes Listo Bueno Siempre Me han dado cólicos Fuertes Cólicos muy fuertes Ajá Y también Yo creo que tengo No sé Nunca fui allá En México Con el doctor Para ver mis problemas Hormonales Porque me sale Mucho vellito Entonces Cuadramos eso Ajá Listo lo cuadramos Me sale mucho vellito Y también Apenas hace como Yo creo que ya va a ser una semana Que me salieron unas Me salió una bola En frente del oído Está grande Y abajo del oído Hay otra bola Y me está saliendo otra Listo Listo Eso parece en ganglios Vaya donde el médico Que lo examine Ajá Porque parecen ganglios Inflamados Sí Y si duele Primero me dijeron Que eran orejones Y me puse Hay una cebolla No, no, no No La cebolla es muy buena Para otras cosas Para los pulmones Para los tacos Y para los tacos Y para la carnita El pastor Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Este Eso que siempre Es que Eso que Bueno El rencor Como que le tengo Rencor a mi mamá Porque me dejó Cuando tenía siete añitos Y Sí como que le guardé Ese rencor De decir Ay Me dejó Cuando estaba chiquita Y ya regresó Cuando ella tenía Diecisiete ¿Y para dónde se fue? Para aquí Para Estados Unidos Listo Se fue para Estados Unidos Que ahora tenía siete años Sí ¿Qué hace con la abuela? Con mi tía ¿Cómo llamas la tía? Teresa Teresa Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Que empiezas vida nueva Creo que Ay también este Bueno Yo ya había escuchado Hace tiempo De Esto de la hipnosis Y sí me dio Mucha curiosidad Esta era una doctora Que Que hacía videos Y también escribió libros así Y Y también relata Las vidas pasadas De las otras personas Y yo también me entró Esa curiosidad De saber si yo Tuve Alguna vez Listo Listo ¿Algo más? No creo que ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Lo que yo He muerto Que me haya querido Creo que Bueno, sí Mi papá Israel Israel Listo La abuela El abuelo Mi abuela No la conocí Bueno ¿Cómo se llama? Me vio cuando era bebé Marta Es la mamá Me vio cuando era bebé Ajá Listo Ella te conoce Porque es tu abuela Sí ¿Algo más? No Nada más Entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ensayo Voy a hacer un ejercicio Comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame de un momento Cualquiera de tu vida Niña o grande Triste o con miedo Enojada O tu mamá Uno Dos Tres Tres Si era de día O era de noche Era de De día Es de día ¿Y qué está sucediendo? Voy con mi Con mi primo Héctor Y estamos Pensando en qué comprar Para llevarnos a la excursión ¿Y a qué excursión van a ir? A las grutas de Tulantongo Son muy bonitas Les va a gustar Y son grandes Aprovechando que estás con Héctor Le voy a hacer Dos preguntas que acostumbro Permítele que se exprese A través de tu mente Héctor Te hago dos preguntas ¿Tu prima Valeria es fea o linda? Linda ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente Dígaselo A su prima le va a gustar Escuchar eso Y te va a gustar Las grutas Héctor Son bonitas Compra cosas Para que lleves Ya en las grutas También les venden Algunas cositas De recuerdo Héctor Aprovechando esta comunicación ¿Qué consejo le quieres dar hoy a tu prima Bonita y muy inteligente? Que estudie Que estudie Tienes razón El estudio Es la puerta de entrada al éxito Y tu prima Es inteligente O sea que puede estudiar Héctor ¿Y tú eres sobrino de Beatriz? Sí Ya Cuéntame Héctor Beatriz ¿Para qué se fue a Estados Unidos? Para hacer su casa Ya ¿Y tu primita ¿Con quién quedó? Con mi tía Quedó con tu tía ¿Y tu tía Es buena tía con ustedes? Sí Muy bien ¿Y tu tía Beatriz Dijo que volvía pronto? Sí Ya Bueno ¿Qué otra cosa le quiere decir hoy A tu prima linda e inteligente? Que ya no llores Ya no llores Pero Héctor Tú sabes que la niña tiene razón en llorar Tú sabes que a las niñas Les hace falta estar con la mamá O sea que la niña tiene razón en llorar Pero Con unos abrazos tuyos Tu primita se calma ¿Con cuántos abrazos crees que la calmas Para que no llore? Dale pues muchos abrazos Mientras yo tomo café Apapáchala Abracháchala Y la niña tiene razón Dejémosla que saque todo ese llanto Que tenía guardado ahí en el corazón Mientras tú la abrazas Dile que llore Hasta que salga la última lágrima de llanto Y abracháchala Abráçala Apapáchala Y que llore Que salgan todas esas lágrimas Que estaban guardadas Y dile que es muy linda Muy inteligente ¿Te sientes orgulloso de tu primita? Sí Dígaselo Para que ella sienta que hay gente que la quiere Y dile que llore Que se desahogue Para que ella sienta que se desahogue Y recuerda ¿Ya se está calmando? Eso, para que se vayan bien felices para esa excursión a las grutas. Para que vean cómo vivían los antiguos en esas grutas. Y cómo corría un río por dentro de la gruta. Les va a gustar. Ahora, Valeria, coloca algo bien bonito en ese espacio donde antes estaba la tristeza. Puedes poner el agua de la gruta, puedes poner el mar, unos lagos. Una noche oscura llena de estrellas y un arco iris de colores, de luces, bien bonito. ¿Qué colocaste? Un sol. Ah, ese sol queda espectacular. Los indios incas lo llamaban Inti. Entonces, coloca tú también a Inti. Inti era el compañero de Pachamama. Entonces, ahora con ese sol en tu corazón, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Con alguien o contigo? ¿Ya estás ahí? ¿Qué encontraste? Cuando no quería ir a la escuela. Habla fuerte porque yo estoy muy lejos. Cuando no quería ir a la escuela. ¿No querías ir a la escuela? No. Te va a gustar. En la escuela va a haber otras niñas como tú, también bonitas e inteligentes. La profe te va a enseñar muchas cosas. En los recreos podrás jugar. Vaya. Vaya a la escuela. Yo espero aquí. Si le gusta, me dice. Allá hay juegos. Hay niños. Mientras te preparas para ir a la escuela, quiero hablar un momento con la tía Teresa. Teresa, te saludo. Y te hago las mismas dos preguntas que le hice a tu sobrino. ¿La niña es fea o es linda? ¿Y se lo has dicho? ¿A ella le gusta que tú se lo digas? ¿Y es inteligente? Sí. Dígaselo también. ¿Y es inteligente? Teresa, ¿por qué la niña tiene como temor de ir a la escuela? No le gusta. Habla más fuerte, Teresa, que yo estoy muy lejos. No le gusta. Pero ya ella fue a la escuela y sabe que no le gusta. Sí. ¿Qué le sucedió en la escuela que la niña tiene ese temor? Los niños. ¿Qué le dijeron los niños? No. Teresa, habla fuerte o baja el micrófono de tu sobrina para yo escuchar mejor. Que quede más cerca la boca. Ahora sí, Teresa, dime qué fue lo que pasó. No le hablan. No le hablan. A lo mejor son niños mudos. Es que hay mudos. Hay niños ciegos. Hay niños sordos. O sea, que los niños mudos no le hablan. Y los que son ciegos no la ven. Explícale eso a la niña para que ella entienda. Que es que en el mundo hay niños que no ven. Hay niños que no oyen. Hay niños que son mudos. Explícaselo. Valeria, hay niños que para poder hablar tienen que mover los deditos de las manos. Y con los dedos de las manos hablan. Simplemente háblales tú también con los dedos. Muévele los dedos así a ver ellos qué carasen. Si les da risa es que están viendo los dedos. Y si les da risa, qué bueno. Les alegraste el día a esos niños mudos. Entonces háblales, pero sabes que les tienes que hablar con los hermanos. ¿Les dio risa? Ah, ya sabes cómo jugar con ellos. Qué bueno, a lo mejor niños tristes. Y lo hiciste reír un momento. Qué rico. Entonces, si ellos también te mueven los dedos de las manos. Usted haga lo mismo. Hasta que suene la campana y tengan que volver otra vez al salón. Hágalos reír a todos. Bueno, ya sonó la campana para el salón. Despídete con las manos de los niños. Ya tú sabes cómo se dice adiós en lenguaje de manos. Mueve las manos así para los dos lados. Y eso quiere decir adiós. Y los mudos entienden eso. ¿Cómo te fue? Súper bien. Súper. ¿Le alegraste un rato el día a esos niños? Bueno, ya tocaron la campana para salir. Mira a ver si la tía te está esperando afuera. O tu primo. ¿Quién está ahí? Mi madrote. Está tu tía Teresa. Bien, vete con la tía y cuéntale cómo te fue hoy en la escuela. Cuéntale que hiciste alegrar a unos niños. Y que aprendiste a decir adiós en el lenguaje de los mudos. Pero no fue él. Entonces, ¿quién fue? Gladys. ¿Y Gladys qué es contigo? Mi madrastra. Habla más fuerte que yo casi no escucho porque yo también soy como medio sordo. Mi madrastra. Ah, es la madrastra. Es que usted tiene mucha gente que la quiere. Entonces, cuéntale a la madrastra cómo te fue. Y cuéntale cómo se dice adiós en el lenguaje de los mudos. Y cuando llegues a la casa de la tía Teresa también le cuentas. Bueno, ahora sí adelántate en el tiempo porque ya es otro día de ir a la escuela. Y esos niños amiguitos que te conseguiste te están esperando. Entonces, coge la mochila. Mira si la mochila azul te gusta. Porque muchos niños van a decir ya llegó la de la mochila azul. Pero es rosa. Ah, bueno. Después la cambiamos por una mochila azul. Dice a la tía Teresa. Bueno, vaya alegre el rato a esos niños. Hágale gestos con los dedos. Listo, ya sonó la campana para entrar a clase. Ahora sí, ponle atención a la profe que te va a enseñar muchas cosas. Bueno, ya sonó la campana para salir de la escuela. Mira a ver quién te está esperando. Si Gladys o la tía. No veo a nadie. ¿Quién? Habla fuerte. Subele el volumen que yo soy un poco sordo como esos niños. No veo a nadie. Espera ahí. No te muevas. A lo mejor han tenido contratiempos. Pero espera ahí. Yo te acompaño espiritualmente mientras tanto. Esperemos un rato. Mientras tanto, puedes jugar con una amiguita imaginaria. Porque muchas niñas tienen amiguitas imaginarias. Las hacen con la imaginación. Y tú también puedes hacerle una amiguita que te acompañe mientras llegan a recogerte. ¿Cómo se llama tu amiguita? Paola. Listo, muy bien. Entonces juega ahí con Paola mientras te recogen. Mira a quién viene por allá, por la calle. Gladys o la tía. Gladys. Gladys. No, es que usted tiene mucha gente que la quiere. Y esa madrina parece otra segunda mamá con usted. Yo quiero hablar con ella. Gladys. Veo que tienes una hija adoptiva. ¿Cómo te parece tu hija adoptiva? Bien. ¿La quieres abrazar? Abrázala, apapáchala. Gladys. ¿Qué has sabido de Beatriz? ¿Cómo va en Estados Unidos? Bien. ¿Está trabajando? Sí. ¿Sabes si está ahorrando para llevarse a la niña para Estados Unidos? No. No está ahorrando. Entonces envía dinero a la niña. Cuéntame todo lo que sepas de Beatriz. Se casó con Israel. Se casó con Israel. ¿Allá en Estados Unidos? No, en México. Entonces vino a México a casarse con Israel. Y después ella se fue. Ellos dos se fueron. Y prometieron que después mandaban por la niña. ¿O qué dijeron? No. No. Se separaron. Entonces después se separaron. O sea que a Beatriz le tocó a ella sola buscar empleo, hablar inglés, trabajar duro. Israel la dejó. Ah, pero ahí salió ganando Beatriz. La niña era de los dos. Sí. Ganó Beatriz. Porque en esa separación le quedó a la niña. Ganó Beatriz. Y además, yo pregunto de quién es hija. ¿De Beatriz o de Israel? Israel puso un espermatozoide. No más. Solo uno. En cambio Beatriz puso todo lo demás. Un cuerpo lindo. Una niña inteligente. ¿Qué más quiere? Beatriz puso todo lo demás. Israel un espermatozoide. Que es tan pequeño que no se ve a simple vista. ¿Quién ha visto un espermatozoide con los ojos? Nadie. No hay la que ganó fue Beatriz. Bueno, Gladys, ¿qué más sabes de Beatriz? ¿Va a venir por la niña? No. ¿No? ¿En serio que no? No, Gladys, yo quiero entender eso. Yo quiero entender, porque eso me cabe en la cabeza, que una mamá con una niña linda e inteligente no venga por ella. No. No. Gladys, entonces hay que darle más abrazo a la niña. Hay que compensar los abrazos que Beatriz no le ha dado. Abrázala tú. Que eres la segunda mamá. Apapáchala. Mientras la abrazas, yo quiero hablar con Beatriz. Porque es que yo no entiendo eso. Beatriz, te saludo. Y quiero escuchar tu versión, porque hay cosas que no creo. Hasta una pantera de la selva está pendiente de sus cachorritas. Dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó? Pues tenía que irme. Listo, hasta ahí lo entiendo. Por necesidades y con la esperanza de un futuro mejor para tu cachorrita, para tu niña. Hasta ahí voy entendiendo. ¿Qué más? Llegaste a Estados Unidos y ¿qué? ¿Qué más? Conseguiste trabajo. Muy bien. ¿Y llamabas a la cachorrita? Sí. Muy bien. Hasta ahí vamos. Muy bien. ¿Y ahorraste para en un mañana traer a la cachorrita a Estados Unidos? Sí. Listo. Muy bien. ¿Y habías puesto a Gladys al corriente de eso, de que estabas trabajando y ahorrando? No. Ah, por eso era que Gladys no sabía. Listo. Entonces, ¿le quieres mandar desde Estados Unidos un abrazo bien poderoso, de oso, a tu niña linda? Sí. ¿Cuántos abrazos le vas a mandar? Muchos. Listo, mándenle muchos y yo tomo café mientras tanto. Muéstrele que ya tiene dos mamás. Beatriz, ¿puedo saber por qué te separaste, Israel? Que se fue con Gladys. ¡Ah! Se está desenredando el misterio. O sea, ¿él se fue con la madrastra? Sí. ¿Y tú qué sentiste? Feo. Claro, es que se siente feo. Muy feo se siente. Pero Gladys e Israel ya venían de enamorados. ¿Tú lo sabías? No. No, no lo sabías. Beatriz, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La niña tiene dos mamás que la aman. No, Gladys no. Gladys no. A mí me parece que Gladys sí. O sea, que tú la amas más que Gladys. Sí. Entonces le tiene que dar el doble de abrazos que Gladys le dio. Gladys le dio como 15 abrazos. ¿Le das 30? Sí. Dele pues 30 mientras yo tomo café. Muéstrele que usted la ama mucho. ¿No? ¿Cómo se hace el parabén? Sí. Sí. Turn Abi. Les 5-4-3-1-4-4-2-4-3. ¿ connection surgery? ¿Cómo se hace el problema? Gracias. S voy a llevar a cabo Millennio BNUCH. ¿Cuántos abrazos llevas? Muchos Tramposa Eran treinta No, pare ahí ya, pare Bueno, Beatriz A tu hija linda y súper inteligente ¿Qué le quiere decir hoy? Te la quiero mucho Listo, te quiero mucho ¿Qué más? Tu hija, en una conversación que tuve hace rato con ella Me dijo que tú la habías hecho defectuosa Dime la verdad ¿La hiciste de día o la hiciste de noche? ¿Tenías el foco encendido o estaba apagado? No me acuerdo ¿Estaba cómo? En su... Cuénteme, cuénteme ese chisme Yo sé que usted hizo ahí cositas con Israel Pero cuando la estaba haciendo era de día o de noche No me acuerdo Ah, imagínese que estaba tan enamorada de Israel Que ni cuenta se dio si era de día o de noche Oiga, pero a mí me parece que le quedó muy bien hecha Tu hija linda ¿Por qué dice que tiene defectos? No Sí Hagamos una cosa Sí Hazle una revisión completa Un escaneo Desde la coronilla de la cabeza hasta los pies Examínala bien Al fin y al cabo tú la hiciste Tú la armaste célula por célula Y dime si le encuentras algún defecto No No Muy bien Yo estoy de acuerdo contigo No tiene defectos Entonces convénzala Es su hija Y usted la ama Muéstrele que ella no tiene defectos Pero enseguida voy para otro punto importante Beatriz Yo quiero entender Porque una hija joven Linda, inteligente Todavía no tiene una enamorada Explíqueme eso No sé Usted es la mamá Y las mamás Conocen a las hijas Ustedes que como son de maliciosas Ustedes que tienen intuición Dime ¿En algún momento le has alejado a los enamorados a tuya? No No ¿Eres una suegra Así como enojona Mal encarada O eres una suegra sonriente con los yernos? Sonriente Sonriente Entonces Mal misterio ¿Cómo es que habiendo una suegra sonriente? Una hija linda Inteligente Todavía no ha tenido una enamorada Explíqueme eso Beatriz ¿Tú la dejas ir a fiestas? No ¡Ah! ¡Echo pillada! Si es en las fiestas que se conocen los jóvenes Es en las fiestas donde empiezan a enamorarse No, ya te pillé Beatriz Me hace el favor y le pide perdón por eso a la niña A su hija linda Es que Beatriz Mercancía que no se exhibe Mercancía que no se vende Hasta la Coca-Cola Que la conocen en todo el mundo Hace publicidad todos los días Y es Coca-Cola Y hace propaganda Dígame la verdad ¿Usted qué propaganda ha hecho Diciendo que tiene una hija muy bonita Y muy inteligente? No ha hecho propaganda Entonces Los futuros enamorados ¿Cómo van a saber que tu hija existe? Si hasta la Coca-Cola hace publicidad Entonces le pides perdón a tu hija Por no haberle hecho publicidad Pídale pues perdón Y promete Dejarla ir a las fiestas Tal vez Tal vez No Yo estoy de testigo Tiene que prometer que sí Sí Listo Yo ya escuché Y soy testigo ¿Qué más quieres que tu hija te perdone hoy? Que la dejé Pero eso no Eso sí no lo voy a decir Porque usted la dejó Porque estaba buscando un futuro mejor Y usted se fue a pasar dificultades Y a lo mejor hasta hambre A Estados Unidos Y a lo mejor sin saber el inglés O usted sabía inglés cuando se fue Entonces imagínese Una mexicana Joven Porque estaba joven No sé si era bonita Llega a Estados Unidos por el hueco Sin hablar inglés A conseguir trabajo ¿De qué? Lavando platos para ir a algún restaurante Ganando bien poquito Y ahora me dice Que le pide perdón a su hija Porque la dejó No No le va a decir eso a su hija ¿Usted acaso la dejó de gusto? Usted la dejó Con la esperanza De encontrar un futuro mejor Pídale perdón por otra cosa Que usted se haya hecho Con alevosía Con maldad Y yo sé que no lo va a encontrar Aurelie ¿Por qué sabe? Porque ya me di cuenta Que eres buena mamá Vea, no bote más corriente Abraza a esa hija Más vale tarde que nunca Sí, yo sé que fueron siete años Sin estar con tu hija Pues ahora es el momento De recuperar ese tiempo perdido Tu hija está muy joven A tu hija le faltan todavía Sesenta y ocho años de vida Apapáchala Bueno Beatriz Me despido Porque voy a continuar con tu hija Ahora Valeria ¿Qué hacemos con ese chamuco Que a veces se entraba A tu corazón? ¿Lo dejamos ahí? ¿O le decimos que ya no más? Y ponemos un genio bien bueno Mejor que el que tenía Aladino en una lámpara Ya no Me parece muy bien Retira al chamuco Dile que ya no más ¿Qué vas a poner un genio Mejor que el de Aladino? Aladino lo tenía en una lámpara La lámpara de Aladino No, usted lo va a poner El corazón El corazón de Valeria Vas a poner un genio Alegre Sonriente Paciente Tolerante Sexy Romántica Sensual Positiva Como los mexicanos Es que los mexicanos Son pos Pos Posándele Pos Órale Positivo Entonces coloque usted también un genio bien positivo ¿Cómo está quedando? No es que mire qué diferencia con ese chamuco que tenía antes Mire qué belleza Sexy Romántica Sensual Sonriente Alegre Optimista Positiva Espectacular Ahora antes van a sobrar los enamorados Vas a poder escoger Si quieres me escogí a mí Entonces ahora con ese buen genio que ya estás empezando a estrenar, a sentir Retir Retiramos esa odiosa que eras a veces, casi nunca O la quieres guardar para ser un llaverito de recuerdo No, no, que se vaya No, no, que cuento llaverito Retire eso Esa rencorosa que había antes, también la retiramos Sí Listo, me parece muy bien, retirémosla también Bueno, la manera de contestar si quiere la guarda y la sigue utilizando O si no, como es una manera vieja Ya, hoy que usted está teniendo todo nuevo Puede poner una manera nueva de contestar Entonces pones una nueva o sigues con la vieja Una nueva Una nueva, me parece muy bien Ahora vamos al momento en el que se originó Esa sensación de ver comer a otros Miremos quién fue el que impresionó a la niña ¿Quién no sabía comer? Habla fuerte para yo escuchar mejor Que estoy muy lejos, estoy en las grutas Tu cuñado ¿Cómo se llama? Habla fuerte Rigo Quiero hablar con él Rigo, te saludo Estoy aquí con tu cuñada O no sé cómo le dicen ustedes Dime una cosa, Rigo ¿Cómo comes tú? Que ya me dio curiosidad Rigo Y tú sabes, eres consciente que comes feo Sí Y has hecho algo por cambiarlo No Vea En principio tienes las cosas rigo Siempre hay una primera vez Entra a internet Yo espero aquí Y busca Cómo comer bien Mientras tú lo encuentras Yo tomo café Bueno, ahora sí Pon en práctica lo que acabas de aprender Que la niña te quiere ver comer Ahora que ya aprendiste Valeria Califícalo ¿Aprendió? Sí Ah, qué bueno Vea Todos pueden aprender Ya él aprendió Entonces retiras Esa sensación que tenías De ver comer antes Arrigo O la guardas para hacer un llaverito No, no, que cuente llaverito Retires Bueno Mi pequeña Azteca O maya Cualquiera de los dos Quiero que vayas a un espejo imaginario Bien grande En el que veas todo ese cuerpo tuyo Desnudo Míralo por delante De lado Por detrás Todo bien completo Y mi pequeña princesa Azteca Dime cómo te parece Obsérvalo bien Incluso puedes imaginar Que estás vestida como princesa Azteca Con las plumas Con el taparrabo Todo Y que estás preparándote Para una ceremonia Que van a ser Los sumos sacerdotes Y va a ser En la pirámide del sol Y hay varias princesas Como tú Vestidas Igual que tú Se les ven muy bonitas Esas plumas de colores Mira el viento Cómo mueve esas plumas Ahora sí Mi pequeña princesa Azteca Observen ese espejo Cómo te sientes Y ensaya en el espejo Las danzas Porque ahora que empiece La ceremonia al sol Ustedes tienen que danzar Observa en el espejo Cómo se ven tus danzas Cómo vas Espectacular Saque pecho Siento orgullo Cuando estés lista Para ir Ya a la pirámide del sol A danzar Allá con los sumos sacerdotes Y toda la tribu Que está ahí Me dices Entrena bien ahí En el espejo Porque nos vamos a ir A una vida pasada En la que fuiste Azteca Princesa Estás lista Muy bien Entonces ahora sí Mi pequeña princesa Vete para la pirámide del sol Yo espero aquí Puedes hacer unas prácticas De calentamiento Allí con tus compañeras Con las otras princesas Ya está empezando A llegar el pueblo La gente Los sumos sacerdotes Están Con sus mejores vestimentas Ya se escuchan Los cantos Y las flautas De los músicos Que también están practicando Mientras empieza la ceremonia Siente la brisa Siente el sol Bueno, ahora sí Ya están haciendo señas De que vayan ocupando Sus lugares Y me despido Temporalmente Mi pequeña princesa Azteca Hasta que termine La ceremonia Te deseo suerte Y saca pecho De orgullo Te ves bonita Entre todas las bonitas Mueve Mueve Esas plumas ¿Qué están haciendo En ese momento? Bailando Están bailando ¿Y estás contenta? Sí Pues sientes alegría por todos los poros del alma Y saca pecho Yo sé que está haciendo calor Pero es tanta la emoción que se siente en el ambiente Que ni te das cuenta del calor Sígueme diciendo Cómo va la ceremonia Porque como yo no estoy ahí Para darme cuenta Y habla fuerte Porque yo estoy muy lejos Casi que tienes que gritar un poco Es muy bonito todo Todo muy bonito, muy colorido Sí ¿Y cómo te llamas allí? ¿Qué nombre tienes? Eso, dilo fuerte para yo escuchar Chalchiri Muy bien Chalchiri Háblame también en tu dialecto Porque como yo no lo conozco Qué bueno que tú me lo digas Puedes cantar lo que están cantando allí Y en la ceremonia Y en la ceremonia Están tocando el sifato Y habla fuerte Salsiri Porque a mí me cuesta difícil escuchar Están tocando el sifato Muy bien Lo más fuerte que puedas Porque hay mucha bulla El público está emocionado Los humos sacerdotes Tienes que gritar un poquito Hay cascabeles Ajá, muy bien Tambores Hay tambores ¿También hay flautas? Sí Ah, no, espectacular Súper Sientes emoción por toda tu piel Sí Y mueve ese cuerpo Mueve esas plumas Y cuando empiecen a cantar Canta fuerte para yo escuchar 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 Repite los sonidos que están haciendo allí Canta fuerte para yo escuchar Bueno Gualsiri, ¿cómo vas? ¿Súper feliz? Sí Muy bien Disfrútalo Bueno, Gualsiri Adelántate en el tiempo Hasta el final de la ceremonia Quiero saber cómo te fue ¿Te fue muy bien? Saque pecho Orgullo ¿Sube esa autoestima bien alto? Walsiri Dime la verdad Con sinceridad Comparando esos trajes de ustedes allí Con los trajes de las mujeres en la época moderna ¿Cuáles te parecen más lindos? Los de Los tuyos Los vuestros Bien Walsiri Tú eres mujer y eres joven Ustedes tienen el periodo Ustedes las indígenas ¿Cómo calman el dolor del periodo? Con chocolate Con chocolate ¿Y cómo lo toman o cómo lo comen para calmar el dolor? Caliente Lo toman caliente ¿Antes del periodo o cuando están con el periodo? Cuando están Cuando ustedes están con el periodo toman chocolate caliente ¿Le quieres indicar a una amiga que tengo En el siglo actual En el siglo actual Época moderna ¿Cómo preparar ese chocolate? ¿Para que ella también lo prepare y quite los dolores? Indícale cómo Mueles el cacao Y habla fuerte Para que quede bien grabado Mueles el cacao Sí Lo pones en un recipiente Con agua caliente Entonces mueles el cacao Y lo pones en un recipiente con agua caliente ¿Y cuánto tiene que esperar con el cacao? Ahí en el agua caliente Hasta que se disuelva Listo Muy bien ¿Y le pone algo más o basta con el cacao? Solo con el cacao Solo con el cacao Muy bien Muchas gracias ¿Qué otro remedio de los ancestros Le quieres enseñar a mi amiga Valeria En la época actual? Hierbas Hierbas ¿Qué tipo de hierba? O al siri Son hojas de aguacate ¿Hojas de qué? De aguacate Hojas de aguacate Calientes Calienta las hojas de aguacate ¿Y qué hace con esas hojas de aguacate? Ya calientes Las pone en su vientre Que las ponga en su vientre ¿Y eso para qué le sirve? O al siria Para que ya no duela ¿Me repites más fuerte o al siria que no escuché? Para que ya no duela tanto Ah listo Entonces ya Tiene dos remedios para el dolor Uno que tome chocolate caliente Y el otro que se ponga hojas de aguacate También calientes en el vientre ¿Ya? Super gracias O al siri Voy a mirar aquí En qué más me puedes ayudar con mi amiga Mi amiga Le están saliendo una especie de bolas En el oído O en la parte de afuera Examínala Y dime si le puedes Aplicar algún bálsamo indígena Para sanarle eso ¿Cómo vas o al siri? Bien Vas bien ¿Te está ayudando alguno de los sabios de la tribu? No Cuando le hayas armonizado las energías Cuando le hayas empezado a retirar esas bolitas Me dices Ya Bien Sigo mirando Sí Te voy a pedir un favor Para el siri Ya tú me dijiste Que tu vestido Es más lindo Que el de las mujeres De la época actual Mira la forma En que está vestida Mi amiga Valeria Un poquito oscura Cubriendo mucho su cuerpo ¿Qué consejo le das? Que se gusta conmigo Habla más fuerte Igual siri Acuérdate que yo Estoy muy lejos Que se vista como yo Ya Que se vista como yo Pero como en la época actual No venden esas plumas Ni venden esas telas Que ustedes elaboraban allí Por lo menos Que busque un término medio Colores alegres Que muestre un poquito más Ese cuerpo ¿Estamos de acuerdo Val City? Sí Listo ¿Qué otro consejo le das? Que coma bien Que coma bien Val City Lo que pasa es que ustedes comían todo natural Ahora en la época moderna Hay disque fábricas Factorías Que producen una cantidad De cosas químicas Que ni te lo imaginas Val City Ahora Mucho de lo que comen Es como cartón Con sabores Con salsas O sea que esos alimentos Tuyos no los va a encontrar Mi amiga Valeria En la época actual Pero sí Puede buscar algo más sano Y comer menos Lo suficiente Para nutrir ese cuerpo lindo Eso sí lo puede hacer Entonces Ayúdale con eso Val City Ahora te tengo otro punto Pensamientos Esta joven moderna Bonita Inteligente A veces Casi nunca Ocasionalmente Tenía disque malos pensamientos Se los cambiamos por buenos Entonces ponle bastantes pensamientos buenos Donde antes estaban los malos Que sea la joven moderna Bonita Más positiva De todas las optimistas Y te tengo el último punto Ya con ese terminamos ¿Ya le pusiste pensamientos positivos? Bien Vamos con el último punto Era tímida Para Speak English To other green ghosts ¿Ya me entiendes? ¿Ya me entiendes? ¿Ya me entiendes? Ahora necesitamos Que esta joven Valeria Moderna Speak English To other people ¿Ya me entiendes? ¿Ya me entiendes? Ella can't speak English Cuando le ha retirado la timidez me dices Valeria 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 terminamos ¿Te encargas tú de despertar bien feliz? Bien contenta Bien alegre A esta terrícola de la época moderna Entonces procede a despertarla bien positiva Bien feliz Bien alegre Bien sexy Bien romántica ¿Qué pasó? Estaba lloviendo en los ojos Sí Pues parece que sí Ya llovió ¿Por qué te ríes? ¿Qué sensación tienes? No sé No sé Pues la risa es para reírla Para eso es la risa Para reírla ¿Qué más sensación tienes? No sé Feliz Estoy feliz Feliz Felicidad Yo espero un momento Mientras vas al espejo A ver tu imagen Mírala bien Y vienes y me dices ¿Cómo te pareció? A ver Y si quieres quita esa chamarra Bien Bien Dígame aquí todo ¿Cómo le pareció? Pues bien Y agáchate un poquito Y agáchate un poquito Para poderte ver completa La cara Ah Ah bueno Ahí está bien Ahí Bueno Ahora sí Háblenme de Valeria ¿Qué opina de ella? ¿Cómo le pareció? Muy bien ¿Qué más? Alegre Muy bien Mira el color de la piel de Valeria Y dime cómo te parece Bonito Ahora quiero que te imagines vestida Como princesa azteca Y me digas ¿Cómo te sientes? Bien ¿Le recomiendas esta experiencia A otras aztecas como tú? Sí ¿Qué le quiere decir a tus fans? A tus admiradores Que se cuiden Listo ¿Qué más? Que 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 se den el valor de cambiar La iniciativa de querer cambiar Muy bien Muy bien Porque si se puede cambiar Es cuestión de querer De querer cambiar Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las princesas aztecas ¿Permites compartir esta experiencia Con otras princesas mayas? Sí Entonces suspendo la grabación Y te explico cómo verla Sí, está bien De la ninguna Decor更 primera Elapid En de la ninguna Un saludo Principal ¡Gracias!